El CAI Zaragoza ya tiene a su fichaje estrella de la temporada. Giorgi Sermadini se incorpora al grupo tras la celebración de un Eurobasket que ha servido para ilusionar todavía más a la parroquia rojilla. El georgiano cuenta con un palmares envidiable y su llegada a orillas del Ebro sorprende por la entidad del jugador. Además aterriza con los deberes hechos conociendo perfectamente qué hizo su equipo la pasada campaña. El jugador ha estado acompañado del entrenador José Luis Abós y del director deportivo Willy Villar. Este ha reconocido que siguen buscando un nuevo fichaje. Cuatro, sí, será un cuatro y esperemos que llegue pronto y evidentemente que tenga una característica determinada que en este sentido queremos que sea un jugador que abra el campo y que pueda tener buena mano. La plantilla parte este mismo lunes hacia Vieja para iniciar la segunda parte de la pretemporada.